Hoy del escritor mexicano Manuel Paíno, leemos la novela corta de título María. Paíno fue un hombre inquieto, inteligente y sobre todo muy activo. Amante de la lectura, combinó sus actividades políticas con la de periodista y escritor. Escribió novelas como El frisol del diablo, en el que relata los efectos de la primera intervención norteamericana en México. Ahora, vamos a dar comienzo a la lectura de esta novela corta, que espero que sea de tu agrado. María, por Manuel Paíno CAPÍTULO PRIMERO LA MADRE Y LA HIJA El mar, inquieto e irritado, una cadena de enseñanzas y lágrimas solitarias, grupos de rocas negras, multitud de médanos que son transportados por el viento, tempestades horribles, un aspecto rudo, imponente, tal es la naturaleza de Soto de la Marina. Algunas chozas miserables, habitadas por los pobres pescadores, respiran desolación y abandono. Parece que las ramas del árbol protector nunca han alcanzado a dar su sombra a aquel triste suelo. Pero, aquella naturaleza salvaje no carece de atractivos porque es grandiosa y sublime. El alma de Lord Byron, la imaginación de Schiller. Se ve algunas veces un cielo hermoso como el de oriente, otras triste, cubierto de nubes cenicientas como el que se refleja en las ondas del Támesis. Una tempestad horrible, el mar agitado, formando un ruido que hiela la sangre. Al otro día, la luna pacible en medio del cielo, del mar quieto, el mar hermoso, el mar de plata. Es allí, la naturaleza sin duda, el libro del alma, la imagen perfecta de todas las alternativas y contrastes de la existencia del hombre. Detrás de una colina formada de grandes peñones, cuya base bañaba las aguas del mar, estaba edificada con ladrillo y madera una casa pequeña, que sin embargo podía reputarse como la mejor de todas las del puerto, y desde poco antes que saliese Iturbe de la república, habitaban en ella dos personas. La madre era alta, gruesa y vigorosa. Cuarenta primaveras que habían rodado por su cabeza, no la habían despojado de aquel semblante agradable y majestuoso en que se trasluce una belleza devastada por el contacto de los años. Dotada de un alma enérgica, de un esfuerzo barronil, y de una virtud del corazón cumplió como pocas con los deberes de esposa. Es decir, participó en los combates de los peligros de su esposo, le consoló en sus trabajos, lloró con él sus desgracias, fue para él un amigo, un ángel. Porque su esposo, como todos los buenos mexicanos, voló a incorporarse en los primeros valientes que hicieron resonar en México los ecos sonoros de independencia y libertad. Dorotea era verecruzana. El fruto de un amor sin límites, la tercera esencia de dos almas íntimamente unidas por todos los sentimientos, fue una hija, veinte años, tallea y roso, faz rosada, ojos negros y pie pulido, virtud, sencillez, inocencia. Belleza en el cuerpo, belleza en el alma, tal era la hija. María había nacido en el país de las flores, en el Edén mexicano. María era jalapeña. La madre y la hija, después de haber recorrido todos los círculos dolorosos del mundo, después de haber luchado con la adversidad, parece que escogieron aquel sitio, al parecer más próximo a la vida inturna como la última posada que habían de evitar en la peregrinación por el valle de miseria y de dolor. En efecto, aquella casa era la misma en que el esposo y el padre habido. Aquella casa era querida para la madre y la hija, lo mismo que las rosas y las olas del mar, porque todos estos lugares fueron testigos de la aurora de felicidad que relució un instante sobre la pobre familia. Por otra parte, entre el tumulto y agitación de una ciudad, ¿qué plaza podría ocupar la viuda y la hija de un soldado, de un hombre que dejó sus bienes, las delicias conyugales, la paz doméstica y ocupado, única y exclusivamente, del amor de la patria, voló a las fiestas de los valientes y fue soldado. Mas el círculo en que destinó le colocara no era elevado, así que fue valiente, generoso, bajó al sepulcro cubierto de honorosas cicatrices y murió peleando por su país como un héroe, pero murió soldado. Los grandes señores, la clase media, el pueblo, ¿se ocuparía de la suerte de la viuda y la hija del soldado? Sin duda que no. Ellas vivieron segregadas de la sociedad, mas no fue esto bastante para que escaparan de las injustas y extorsiones de la misma sociedad y se retiraron a un sitio lejano y solitario. Hasta donde es posible eran felices, pues que la madre tenía a la hija, la hija a la madre y ambas a Dios. Soportaban lo presente con la resignación propia de la virtud. El porvenir no les inquietaba, porque su porvenir era la muerte y, exento de crímenes y de remordimientos, aguardaban la muerte con tranquilidad. Solamente les habían quedado los recuerdos de lo pasado. Materia suficiente en todas sus conversaciones. Escuchemos una de ellas. Era una tarde. Corría una fresca brisa que templaba los vapores de la ardiente arena cuando salieron Dorotea y María a la puerta de su casa a gozar de la frescura del aire y de la vista del mar. Dorotea hilaba algodón con un malacate y María, cabiz baja y triste, como de costumbre, guardaba un profundo silencio. Después de un rato, Dorotea fue la primera que habló. Siempre triste, María. Tienes empeño en aumentar mis padecimientos. Si yo te mirara como en otro tiempo alegre, bulliciosa, ya hasta los colores tan frescos de tus mejillas van desapareciendo poco a poco. Madre, usted lo quiere creer así. Se engaña. No tengo nada, pero en esta soledad desfuerza entristecerse. Ah, entonces iremos a México o a otra parte donde estés mejor. ¿A México o nunca? ¿Por qué? Porque María suspiró. Se puso un dedo en la boca y guardó un profundo silencio. Vaya, hija, recién venida a este puerto, todas las tardes salías a este mismo sitio a tocar el arpa y a cantar y a fe mía que no te escuchaba yo sola, sino que todos los pescadores se acercaban a oírte porque tienes, alma mía, una voz tan dulce. pero ahora interrumpió María. Ahora prosiguió la madre. Me agradaría infinito que cantases unos versos. La música, hija mía, arrulla el alma de los viejos y les trae a la memoria los días alegres de su juventud. Bien, madre mía, no tengo a quien complacer en el mundo más que usted. Fue María a traer su arpa mientras Dorotea maquinalmente y sin dejar su ocupación murmuraba con su ronca voz alguna canción popular del tiempo de sus primeros años. María hacía resonar con una dulzura y una armonía celestial las cuerdas de su arpa y tomaba tal expresión de ternura y melancolía cuando cantaba que causaba la admiración de todos los pescadores y habitantes de Soto la Marina. Volvió con su arpa por la compañera de sus alegrías y la consoladora de sus tristezas. Está ya afinada ¿qué quiere usted que cante? Lo que tú quieras mariquita todo me agrada de tu voz ¿lo que yo quiera? Meditó un momento y acompañada de su arpa entonces sonó esta canción. ¡Oh! ¡Qué dicha incomparable! ¡Qué ventura! ¡Qué contento! Cuando vaga el pensamiento es una hermosa mansión. El alma vuela a otro mundo y en su rápida carrera no hay término ni bandrera. ¡Qué contenta esta ilusión! Son de amor las ilusiones sueños alegres dorados palacios de oro encantados donde se enerva el corazón más estos sueños vanos como el humo desaparecen y nuestros martirios crecen disipada la ilusión. Vuelve vuelve grato sueño que tu bálsamo apetezco y mi existencia borrezco sin tu dulce agitación de placer inexplicable tú mi espíritu inundaste dime ¿dónde te ausentaste grata risueña ilusión? Concluyó María bajo el semblante y desprendió de sus ojos una lágrima que cayó sobre su arpa y comenzó con el dedo a trazar algunas líneas que querían decir algo de lo que pasaba en su alma. Y bien María ¿no sigues cantando? ¿En qué se ocupa tu pensamiento? ¿Estás sumergida en una profunda meditación? En verdad contestó María que recuerdo ahora tiempos más felices ¿se acuerda usted madre cuando entró en México el ejército? Sí y mucho que me acuerdo oh el entusiasmo el regocijo tan natural que se veía en los semblantes de todos los mexicanos con dificultad volveremos a ver otro día igual ya se ve eran necesarios otros once años de muertes y de desastres y otra victoria para que mucha razón tenían los valientes interrumpió María para estar contentos como que después de lidiar por su patria y de desarmar su sangre en las batallas llegaban a México a gozar del reposo con sus familias yo yo hija no participé mucho en esa alegría porque no vi entrar a tu padre coronado por los laureles del triunfo buscando su casa y ansioso por arrojarse los brazos de su dolorosa de su dorotea y cubrir de besos el rostro de su hija el infeliz descendió antes al sepulcro mi padre me amaba mucho es verdad sí y mucho que me acuerdo ocasión que lo sacaban de ir a puto a partíbulo volví a la cara me miraba con hermosura y me decía no te aflijas dorotea muero por mi patria pero el único encargo que te hago lo único que te ruego no olvides es a mi hija a mi pobre mariquita como te había de olvidar hija cuando eras la única prenda que me quedaba en el mundo y después preguntó María con la voz tríbula ¿qué sucedió? no había llegado su última hora yo me arrojé a los pies del emperador que entonces mandaba la tropa que había cogido prisionero tu padre al fin se enterneció con mil lágrimas y arrancó tu padre de la muerte y aún nos dio dinero y caballos para que en el silencio de la noche nos escapáramos de veras que generoso oh desde entonces siguió dorotea no ha dejado de amar al emperador y todos los días la primera súplica que dirijo al cielo es porque aún se esté y sea lejos de tu patria le conserve la vida muchos años y yo también madre siempre he hecho lo mismo en Querétaro que bien me trató sin duda nos hizo algún favor cuénteme usted madre ¿por qué estuvimos allí con él? oh ese servicio jamás lo olvidaré tú ibas a ser deshonrada arrebatada de mi lado por un coronel perverso pero la providencia lo llevó allí y te salvó de un peligro horroroso que tú misma no conocías ya ves hija lo que le debemos mucho mucho pero ¿por qué lo desterraron? ¿por qué tan pronto bajó del trono? quien sabe ya te acordarás de tu coronación fue la primera en ir es verdad te llevé ¿quién ha de creer que tanta pompa tanto vivas y tanto entusiasmo habían de parar en un destierro? sí en un destierro yo creo que es una injusticia una perfidia ¿qué quieres hija? esa es la condición humana ayer un trono hoy lejos de su patria desgraciado pronunció María a media voz ciertamente muy desgraciado esto de morir desde lejos del país que lo vio nacer es muy terrible yo daría mi vida por volverlo a ver como lo vi en la catedral María lloró guardaron un rato profundo silencio pero como ya la noche comenzaba a caer sobre la tierra y soplaba un norte algo fuerte recogió Dorotea su malacate y su algodón María su arpa y se encerraron en su pobre habitación tal vez podría traducirse por la conversación antecedente que María se interesaba demasiado por la suerte del emperador en efecto había sido para María un objeto de adoración interior de un culto puro le amaba desinteresadamente por uno de aquellos movimientos naturales del corazón los cuales eran excluidos por decirlo así del imperio de la razón no era extraño la gratitud se equivoca frecuentemente con el amor por otra parte María cuya vida desgraciada no le había permitido disfrutar de los placeres y conocer otros objetos que ocuparan su pensamiento se había entregado en medio de la soledad a unas ilusiones risueñas para su edad aunque conocía al instante toda la locura de sus ideas no podía separarse de ellas de tal manera que vinieron a producirse aquel continuo aquella calma fatal que experimenta el hombre cuando le es imposible realizar sus más lisonjeras esperanzas esto sucedía a María en la época de esta narración pobre María capítulo segundo la vuelta a la patria la mañana era hermosa el cielo azul salpicado de algunas nubecillas blancas se retrataba en el mar cuyas olas al balancearse con blanco movimiento formaban ráfagas brillantes la brisa inflamaba las velas de un bergantín inglés que surcando las olas espumosas del golfo se dirigía a las costas de México luego que rayó la aurora el primer cuidado de él y turode fue subir a la cubierta desde donde trataba con ansiedad de observar con un anteojo pasó el momento mágico el momento en que el piloto grita tierra y turbide después de la primera emoción saludó con palabras tiernas y elocuentes con las lágrimas en los ojos las costas queridas del suelo donde vio su luz primera sin embargo puede asegurarse que su júbilo era más grande más vehemente que el de otro cualquiera rodeado poco hacía de toda la grandeza y esplendor imaginables fue el objeto de la adoración y el respeto de una nación libre y en medio de la locura y el entusiasmo que inspiraba a los mexicanos el aura de libertad que por primera vez respiraban después de tres siglos le habían señalado con el dedo y elevado a regir los destinos de una nación y túrbide volvía a los lugares testigos de tantas escenas ya de dolor ya de contento cada colina cada monte cada arroyo lo bullían en su memoria un torrente de recuerdos estaba sentado en la popa del barco con la vista clavada en las costas de México y le agitaban en aquel instante mil encontrados pensamientos ya vagaba de nuevo en los campos espaciosos de la fortuna y del poder ya pensaba entregarse a contemplar en algún lugar solitario la armonía y bellezas naturales y gozar en el último terelo de su existencia de la paz doméstica de la tranquilidad que no se encuentra entre la púrpura y entre los cortesanos ya se figuraba que podía muy bien llegar el momento en que empuñando el acero volara otra vez a combatir contra los enemigos de su patria en fin recorría su mente varios cuadros pero imaginaría ni aún remotamente que estaba muy pronto el fatal desenlace del drama de su vida de ninguna suerte y turbide perseguido en Europa se acogía a su patria venía solo sin pompas sin soldados y confiado en que los mexicanos no habían olvidado al hombre que los hizo libres maría se hallaba sentada en una roca algo distante de la playa divirtiendo su tristeza con la multitud de canoas y botes de los pescadores cuando divisó un bergantín que aproximándose ligeramente ancló la barra una curiosidad natural la hizo aproximarse el bergantín arrojó un bote al mar y entraron en él hasta cuatro personas se aproximó el bote a tierra y saltaron las cuatro personas ¿quién podrá pintar la sorpresa de María cuando reconoció al emperador? Latió su corazón cambió su rostro mil colores y fue la primera que pronunció el nombre de Itúrbide pocos instantes después María estaba pálida los ojos desencajados y temblando porque había escuchado una sentencia de muerte se encaminó a su casa maquinalmente encontró a su madre en la puerta que ya sabía la fatal nueva porque corren por desgracia en alas del viento madre ¿sabe usted? todo lo sé respondió Dorotea y la madre y la hija se abrazaron y derramaron abundantes lágrimas el corazón de la mujer es la más veces sensible y tierno la mujer llora por su amante por su hijo por su hermano y aún por su enemigo cuando es desgraciado era pues natural que la madre y la hija lloraran por la próxima muerte del hombre a quien tanto debían pasó mucho tiempo sin que hablasen una palabra hasta que Dorotea acariciando el rostro de su hija exclamó huyamos hija huyamos para no presenciar una escena de dolor sí madre mía como usted quiera maría no estaba en estado de obrar ni de conocer nada y turbide al patíbulo la muerte el bergantín todo se presentaba a su imaginación al trasluz de una nube de horrorosos pensamientos creía un sueño todo cuanto había presentado reía lloraba cantaba la mañana que siguió este suceso la madre la hija y un anciano que las contemplaba iban caminando a la padilla donde sin saberlo iban a ser testigos del funesto espectáculo de que trataban de huir aunque eran las cuatro de la tarde como la claridad del sol estaba ofuscada por densos nubarrones sólo entraban por la alta clara boya del estrecho y sucio pocento en que estaba preso y turbide unos montesinos rayos de luz que le ofuscaban y perdían entre las sombras y suciedad de las paredes en un extremo de la pieza estaba y turbide sentado delante de una mesa con una mano en la frente mientras que con la otra sostenía una pluma sumergido en un abismo de meditaciones una golondrina se paró en las ramas de unas florecillas silvestres que habían nacido en la cornisa de la claraboya la golondrina vio alegre y hubiera tal vez permanecido allí largo rato pero la débil rama sucumbió y la golondrina se voló el preso miró al pajarillo estalló en un suspiro y continuó triste cuántas reflexiones despertaría en su alma este incidente tan común y que nadie que no era un desgraciado puede hacer alto en él consideraría la rama tan débil como la existencia del hombre envidiaría la libertad del ave y querría como ella respirar el aire puro el canto monótomo y silvestre del pájaro tendría algún encanto para su alma quién sabe y turbide en aquel momento sentía el peso de su fatalidad y todas las amargas reflexiones consiguientes a su desgracia se agolpaban en su cabeza todos los sentimientos de su corazón los confiaba a la pluma y procuraba sacar alguna consecuencia por la que dedujese el motivo que le precipitaba en el último extremo de los males dejó un momento la pluma y comenzó a pensar un alma grande un corazón fuerte jamás se abade ni tiembla por la próxima aparición de la muerte no obstante quien sabe que pavor secreto se apodera del hombre cuando considera atentamente que va pronto muy pronto a concluir su vida sacó el reloj e hizo una breve pausa santo Dios las cuatro y media a las seis el suplicio continuó qué trabajo cuesta romper los enlabones de esta cadena que ata el cuerpo con el alma aun cuando no tengas el mortal sobre la tierra sino desolación y martirios yo si tengo ligas fuertísimas con este imposible desatar sin llenarse de dolor mi esposa mis hijos Dios mío y turbide después de haberse limpiado una lágrima que le arrancó el recuerdo de su infeliz familia se sentó con tranquilidad a continuar la representación que dirigía al llamado congreso de tamaulipas que no iba a servir más que de un monumento histórico que transmitiera a las generaciones venideras el crimen de algunos y la desgracia de un hombre digno de mejor suerte se paró otra vez y exclamó solo abandonado nadie vendrá a dulcificar mis últimos momentos no oiré ya sino la voz de mis verdugos una palabra de consuelo no disipa esta carga insoportable de tristeza que abruma mi alma y debilita hasta las fuerzas de mi cuerpo la luz va faltando en este cuarto se acercó y abrió cuando pudo una puerta de la claraboya y prosiguió el cielo está triste como mi alma y no tengo siquiera el placer de que el sol de mi patria envíe un rayo sobre mi helada frente los últimos momentos que mis ojos verán la luz las estrellas brillarán esta noche en el cielo y no alzaré mis ojos para contemplarlas porque esta noche reporase entre el polvo oh reposaré entre el polvo oh dios eterno esto es terrible si fuese un sueño realidad todo es realidad cumplanse tus altos decretos en esto en esto se oye un sordo murmullo ruido de armas pisadas de caballos y el redoble de un tambor pocos momentos después la prisión estaba llena de soldados capítulo 4 la plaza la plaza presentaba un cuadro no menos triste y sombrío el cielo cubierto de nubes cenicientas tomaba por grados un tinte más oscuro conforme el sol se iba poniendo caía una lluvia menuda y soplaba a ratos un viento frío algunos aviones volaban granando y se colocaban en las ramas de uno que otro alamó marchito las pocas casas estaban cerradas los habitantes vagaban inquietos y sobresaltados y en la iglesia recitaban en voz baja algunas buenas ancianas los salmos penitenciales al toque de un tambor ronco desfilaba por un ángulo de la plaza un cuerpo de tropa en el centro el prisionero y a su lado un sacerdote recitándole oraciones y exhortándole con dulces palabras a la conformidad detrás el pueblo que por un instinto de curiosidad se atropellaba por ir a una función o a una escena de horror pero sabía el pueblo a quien iban a extraer para siempre de su seno sabía que el que estaba cercano a la muerta era el hombre que le amaba y que le veía como su propia familia tal vez lo sabía pero que importa había agentes que le movieran que le quitasen la venta de los ojos y le dijesen mira el hombre que llevan a su epilicio es el mismo que te quitó las cadenas corre líbrale de sus asesinos por el contrario tenía las armas delante sin embargo dejabas escuchar por intervalos un sordo murmullo parecido al de una lejana tempestad cada cual deseaba dentro de su pecho que la ejecución no se verificase cada cual deseaba dar sus vivos para saltar al prisionero más todo el mundo silencio y la ejecución no dilataba en verificarse al redoble del tambor paró la comitiva en el centro de la plaza colocaron a Iturbide en la posición conveniente y el silencio que reinó por un momento dio a entender cuanto padecían la mayor parte de los espectadores entre tanto había Iturbide con un sacerdote hablaba quizá algo relativo a su conciencia o a su familia procuremos echar una rápida ojeada sobre el cuadro en que lo general presentaba la plaza multitud de cabezas apiñadas en un extremo y otro movimiento eran semejante al de una oleada no perdían uno solo de los de la víctima de una parte un grupo hablando en voz muy baja un viejo soldado con su capote amarillo y su rosario de cuentas gordas en la mano rezaba por la última hora del héroe dos o tres embebidos en la puerta de una casa y volviendo aquí y allí la cabeza significaba que alguna parte tenían en el suceso un militar cubierto de cicatrices detorciéndose el bigote chispeando los ojos de cólera y queriendo por momentos arrojarse sobre la tropa y salvar al desgraciado ponía de repente la mano sobre el puño de su espada más luego la retiraba poco a poco bajaba la cabeza y limpiaba con su gallosa mano el agua de sus ojos tres o cuatro entes cuyas almas viles no merecían pertenecer a la raza humana esparcían la voz de que era muy justo que muriese el traidor que nos quería entregar a España miserables una madre llorando el niño que tenía en los brazos llorando un grupo llorando más adelante tres o cuatro inocentes jugaban sonreían adelante de la muerte y preguntaban ¿qué sucede? en fin había en la plaza llanto risa remordimientos es preciso también introducirnos un momento en una casa demasiado pobre pero bastante limpia colocada al sur de la plaza y observar movimientos de sus moradores y principalmente los de dos mujeres que estuvieron rodeando desde por la mañana la prisión de Iturbide y suplicando con lágrimas a los oficiales y sentinelas que la dejasen entrar un solo momento no lo consiguieron y se conformaron con ir siguiendo de cerca Iturbide más que la tropa formó cuadro y la anciana se encaminó a la casa referida llevando casi en los brazos a una linda joven allí rodeadas de dos o trece lloras pasó la escena siguiente es en vano llorar doña mariquita dijo una anciana con la voz surcada de años él bien es rogar a Dios por su alma sí hija mía eso lo único que nos queda en verdad madre que usted estas señoras rogarán a Dios por la mía tú tú morir hija de mis entrañas interrumpió dorotea con un acento dolorido y por qué no ve usted mi rostro pálido mis ojos hundidos y mi frente fría una máquina tan descompuesta cree usted que tardará mucho en aniquilarse que la curen ahí está mi cama dijo doña juana la dueña de la casa que la curen repitió maría con ironía que me curen el alma que pongan dentro de mi pecho otro corazón necesita descansar dijo doña juana en el sepulcro contestó maría pobre niña exclamaron todas al mismo tiempo mientras la madre fijó los ojos en su hija le separaba los cabellos que le caían en el rostro sí por este momento pueden ustedes tenerme mucha lástima porque sufro demasiado madre mía exclamó sollozando y arrojándose el cuello de dorotea este momento es horrible que no ha muerto no lo han matado nadie respondió pero no tardarán mire usted madre mía soy muy feliz porque dentro de poco yo también habré muerto y morir cuando la vida es tan amarga es un consuelo me parece raro el interés tan grande que toma esa joven por el señor y turbide dijo en voz baja una de las presentes a doña juana bueno es tener pena bien sabe dios que se me podía ahorcar con un cabello pero no hasta el grado de perder el juicio como esta niña creo que es su pariente respondió doña juana no abandona no abandona la vanidad a ciertas gentes en ningún caso así que doña juana aunque conocía muchísimo a maría aprovechó la ocasión con la pregunta para darse importancia con sus amigas siguieron estas cuchicheando hasta que habló otra vez maría madre perdone usted pero no puedo ya tener dentro de mi corazón este secreto cuál cuál exclamaron todas movidas de curiosidad yo le amo sí y qué me importa que lo sepa el mundo entero no va a morir no va a santificar la muerte este amor calle dijo doña juana con que le amaba sí y qué tiene eso dijo otra al fin su sangre tiene razón de estar así señoras siguió maría si yo les contase a ustedes un sueño muy horrible que tuve ah si yo se lo refiriera se estremecerían no me acuerdo pero un navío qué sé yo la muerte pero todo es mentira un sueño al fin no digo bien señoras giraron desencajados sus ojos al derredor del cuarto y se escapó de sus labios una palabra y una amarga sonrisa hija mía no te atormentes y no destroces el corazón de una madre usted usted siente lo mismo que yo contestó maría sí hija lo mismo y enlazadas con los brazos lloraron la madre y la hija en esta situación permanecieron hasta que volvió desprendiéndose desprendiéndose de los brazos a dirigirle las palabras que no saben señoras que el morir es un descanso no ven ustedes en el mundo un lago de sangre donde se bullen cadáveres y sombras que nos amenazan y no es gustoso salir de estos horrores a vivir en otros mundos muy hermosos muy tranquilos madre mía la tempestad es muy furiosa y va a destruir nuestra casa está loca la infeliz exclamó doña juana pobre niña dijeron las otras maría cerró los ojos y se reclinó en el seno de su madre entre tanto pasaba esta escena y turbide concluyó su confesión con el sacerdote esperó la muerte describir los últimos momentos de aquel desgraciado y trasladar al papel toda la solemnidad de un hombre al pie del cadarzo en los umbrales de la tumba es imposible el hombre en este último acto de su vida es poeta es filósofo es orador porque habla con las poesías del alba con la sinceridad del que nada tiene que esperar en la tierra y con el lógico del infortunio y turbide exhortó al soldado a la obediencia al pueblo a la paz y a la unión y perdonó a todos sus enemigos recibió la muerte sin temblar quizá el fogón de la cazoleta sacó las lágrimas de los soldados que hicieron el vil oficio de verdugos al trueno de las armas y al sordo clamor que se escuchó en la plaza todas las personas que estaban en la casa ya dicha aparecieron y exclamaron Jesús María apenas entreabrió los ojos sonrió y todo quedó en profundo silencio capítulo quinto el sepulcro un sepulcro siempre mueve el alma a meditaciones tristes y profundas el que mira un lugar de esta clase casi nunca deja de considerar atentamente lo poco que vale el hombre el sepulcro es el último asilo que la tierra le concede la puerta colocada al fin de la miseria existencia mundanal y en el principio del campo grandioso incomprensible infinito de la vida futura la barrera donde se estrella la ambición y el orgullo la playa donde mueren los cálculos avanzados y atrevidos del hombre político el puerto donde el infeliz después de haber luchado abrazo partido en el mar de la adversidad arroja triste y solitario el áncora de su frágil barco el sepulcro es la muerte y la vida el fin del ser el principio del ser el todo la nada el olvido los recuerdos pero el pequeño circuito del sepulcro nunca encierra con el cuerpo del hombre la virtud y la gloria porque la virtud es grande la gloria es grande y ambas no caben en el sepulcro el deitúrbide despertaba melancólicas reflexiones el mármol las inscripciones de oro no indicaban el lugar donde yacían los despojos de un hombre como si fuera el grande ningún monumento ni estatua señalan su sepulcro en un pequeño espacio de tierra solitario sombrío se desposizaban los restos del hombre de la libertad una modesta cruz y el recuerdo indelebre grabado en el corazón de los buenos mexicanos eran los monumentos consagrados a su memoria ninguno de los arteros cortesanos de otra época le doblará la rodilla venía con un corazón sincero a dirigir una suplicar eterno pasado algún tiempo una muchacha vestida de blanco con el cabello suelto y el rostro marchito y pálido venía todas las tardes a derramar flores sobre esta tumba y a regar con lágrimas el pie de una cruz hasta muy entrada la noche era maría todos ignoraban donde habitaba y nadie se atrevía a interrumpirla en sus largas meditaciones los habitantes caritativos de padilla y los pescadores que venían de soto la marina tenían cuidado de ponerle por allí algunas viandas para que se mantuviese mucho tiempo vino maría a orar sobre el sepulcro de iturbide después se dijo que se le había visto en soto la marina aparecer por las rocas de la orilla del mar y que una ola había terminado la fieja existencia de la joven y otros aseguran que se la veía ya en las playas de soto la marina ya en el sepulcro de padilla aparecer en las noches como una luminosa visión solo puede asegurarse que la infeliz Dorotea sucumbió bajo el peso del dolor y de los años poco después que aconteció la catástrofe horrorosa del infortunado caudillo de la libertad mexicana fin